A continuación, PsicoLive. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta PsicoLive, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. PsicoLive. Además de la terapia psicológica, existen terapias alternativas y complementarias que resultan muy beneficiosas si se combinan con el proceso que se está llevando a cabo. Las terapias alternativas son un conjunto de prácticas que se han utilizado durante siglos para complementar algunos procesos de salud mental. Estas prácticas apuntan al bienestar de la persona, enfocándose en la relación mente y cuerpo. En general, son terapias que están basadas en una filosofía, que en muchos casos tienen que ver con la naturaleza y la energía. Una de estas grandes ventajas es que combinan actividad física con prácticas de atención plena y técnicas de respiración, lo cual ayuda a reducir los niveles de estrés al tiempo que se trabajan varios aspectos de nosotros mismos. En esta serie de programas de PsicoLive abordaremos una gama de terapias alternativas complementarias y útiles dentro de los procesos psicológicos. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos amigos de PsicoLive a esta nueva edición de nuestro programa. En el transcurso de estas semanas hemos estado abordando temas muy interesantes, como las terapias complementarias, alternativas, apoyan a los procesos psicológicos. Recuerden ustedes, la semana pasada abordamos el tema de la terapia asistida con animales y hoy vamos a hablar del yoga. Frecuentemente hablamos de lo importante que es aprender a relajarnos, a meditar, a estar tranquilos con nosotros mismos. Y de hecho sabemos que muchas de estas técnicas nos ayudan a sentirnos mejor, nos ayudan a controlar el estrés, la ansiedad, las tensiones que tenemos frecuentemente y obviamente los procesos terapéuticos van de la mano realmente porque ayudan muchísimo a las personas a sentirse mejor. Hoy quiero conversar, les decía ya, sobre yoga. Y tengo una invitada muy, muy especial. No la conocen ustedes, es la primera vez que nos acompaña aquí en el programa. Ella se llama Erika Acosta y quiero contarles sobre ella, lo que ella nos envió a nosotros. Ella nos dice, amateur de la vida y sus versiones. Tiene la versión 1.0, mi parte niña, curiosa, con ganas de jugar, de descubrir, apasionada por la educación en línea. Su versión 2.0 hace referencia al compromiso educativo. Ha sido docente de primaria, de secundaria, es docente en educación superior, es diseñador instruccional y actualmente coordina las maestrías en línea de la Universidad de las Américas. Su versión 3.0, su filosofía, ayuda y compartir. Ha dedicado su tiempo en grupos de voluntarios, en la Cruz Roja Ecuatoriana, actualmente en Coridown, que son los payasos hospitalarios, y en yoga bicentenario. Se enamoró del yoga en el año 2020 y actualmente es profesora certificada de la Asociación Internacional de Yoga Yoguísimo. Brinda además clases particulares con su grupo Panacea Yogi, busca espacios naturales, cascadas, ríos y realiza la práctica de yoga. Se nutren conscientemente de la Pachamama. Y su versión 4.0, su familia es su motor, el amor y la felicidad en su vida. Los momentos en familia son únicos y regenerativos. Erika, qué linda esta presentación, qué lindo poder introducir este programa con esa presentación que nos une el cuerpo, la mente y el espíritu también. Bienvenida a PsicoLife. Muchas gracias. Bueno, pues gracias también a la audiencia por estar presente en este espacio. Cada una de las personas tenemos nuestras versiones y quise ponerte un poquito de cada una de las partes mías como Erika Costa. Y gracias y contarte un poquito del tema del yoga, cómo es ese complemento para la parte psicológica. Desde mi experiencia, creo que hay cuatro ejes fundamentales para que tú nutras tu energía como ser humano. Entre estas, la primera energía que siempre digo que te ayuda es el tema de la alimentación. Cómo comes, cómo lo haces, qué es lo que comes. Estás comiendo tal vez con el celular al lado, con el trabajo, viendo las noticias terribles que hay en el día de hoy. Y qué es lo que te alimentas, ¿no? Está algo muy pesado y después de esa energía como que está un poco más pesada. O tal vez te alimentas de algo un poquito más ligero y eso te ayuda a estar un poco más tranquilo, más relajado. Y ese es uno de mis elementos que digo yo que son fundamentales que tú vayas viendo como ser humano. Otro de los elementos es la parte de dormir. Casi siempre decimos, ay, tienes que dormir ocho horas, seis horas. O a veces duermes demasiado y te sientes como pesado. Y eso hace que también esa energía que tú tengas en el día sea eficiente, ¿no? Entonces, si duermo mucho, pues me voy a sentir como cansado y quiero dormir más. Si duermo poco, pues al otro día estoy sonámbulo. Y cada uno tiene que ir viendo cuáles de esos rangos donde duermes seis horas, cinco horas, siete horas, ocho horas y al otro día te sientes bien, ¿no? Yo no te puedo decir la regla de seis horas. Por ejemplo, en mi caso, yo duermo seis horas y al otro día sí, estoy bien, me siento con energía y me lo voy a comer el mundo entero. Esa es otra de las fuentes. Entonces, la tercera fuente es la mente. Nuestra mente, por lo general, siempre va hacia el futuro o hacia el pasado, pero nunca hacia tu presente, ¿no? A veces estás pensando y, uff, ya hiciste una historia para el mundo. Bueno, podríamos ser escritores todos. Sí, es verdad. O a su vez, también estás en el pasado, ¿no? Recuerdas, tal vez, cosas, estás nostálgico o recuerdas algo que te llegó y, uff, entonces, esa es tu mente. Esas frustraciones, esos torbellinos que tienes en la mente. Y la otra, que para mí es la más importante, es la respiración. Entonces, este cuarto elemento de la respiración es algo que lo haces inconscientemente. Tú puedes vivir sin comer, tal vez, un día, dos días. Puedes vivir sin dormir, un día, dos días. Bueno, la mente siempre está por aquí volando. Pero no puedes vivir sin respirar. O sea, la respiración ya es parte de ti inconsciente, pero hay que hacerla consciente. Porque es tu nutriente, tu energía, ¿sí? Y es ese hilo conductor, la respiración. Porque cuando naces, lo que haces es lo primero, inhalas. Bienvenido al mundo de colores. Y cuando falleces, exhalas, descargas. Entonces, para mí es un elemento clave en el yoga, más allá de una postura bonita, de perro bocabajo, paloma. Más allá de eso, el yoga es trabajar tu mente. Si tú vas al gimnasio y dices, no, voy a sacar músculos, voy a sacar por salud, voy a hacer esto. De la misma forma tienes que trabajar la mente. Y eso es lo que no hacemos, la descuidamos. Y hay técnicas, incluso muy rápidas, que se las puede hacer. Y vas trabajando día a día tu mente. Erika, antes de que sigamos avanzando en esa parte, cuéntanos un poquito. Porque el yoga, en realidad, no es algo nuevo. Creo que tiene muchísimos años, si no son siglos en realidad, de práctica y de ejercitación, sobre todo en otro tipo de culturas, en las culturas orientales. Pero es en estos últimos años, tal vez, cuando las personas viven corriendo tanto en el mundo, cuando las enfermedades de tipo mental, el estrés, la ansiedad, la depresión, empiezan a ser una constante en muchas de las personas y en todos los grupos de edad, cuando empiezas a darte cuenta de que hay que regresar a lo que tú decías, aprender a respirar conscientemente, aprender a mirar lo que tu mente está haciendo contigo en ese día a día. ¿Cómo, cómo, por qué, cómo el yoga tiene ese impacto justamente en la salud mental de las personas? Bueno, el yoga viene desde hace muchos años atrás, obviamente, como tú lo dices, desde la parte oriental, budistas, hinduistas, y bueno, luego viene acá a occidente y traslada toda esta ciencia que también la adaptas, ¿no? Porque no puedo decir que yo soy netamente budista, no lo soy. Me gusta el yoga porque trabajas cuerpo, mente y espíritu y últimamente, pues, por el tema de la pandemia, el tema del encierro, la ansiedad, el estrés, el corre-corre que tienes cada día, todo te piden para ayer, todo lo quieres para ayer, hace que tengamos esa ansiedad o esa parte de comportarte, quiero para ahora, quiero para ayer, y empiezas a estresarte, ¿no? Que no es malo tampoco el estrés, yo siempre les digo, no es malo, es importante que empieces a dominar ese estrés. Un poco de estrés es bueno porque a la final me permite tener como seguridad, me permite tener como que, ok, doy ese paso. Claro, y te moviliza. Y te moviliza, entonces no es malo tampoco. Pero ya cuando se vuelve este estrés que te afecta a tu parte física, a tu parte emocional, ahí sí ya es un problema. Y el yoga viene a ser ese complemento donde tú buscas espacios pequeños, temas de técnicas de respiración, los pranayamas, temas que te ayuden como a resetear tu mente y a que continúes con el corre-corre, ¿sí? Yo te pongo mi ejemplo, también ando también en el corre-corre, pero lo que yo hago en la mañana es mis tres respiraciones. Si me demoro segundos, eso me ayuda, para mí es un reset. Salgo corriendo en el carro, estoy atrasada, y yo sé que estoy atrasada. Igual, me doy el tiempo de respirar, digo, tres respiraciones, no me cuestan nada, y voy. Entonces es como que te apago esa intensidad, esa energía intensa que tienes de salir corriendo con la ansiedad, y te calmo. Mentalmente calmada, pues ya puedo hacer las cosas mejor. Porque eso desde las neurociencias, ese respirar que tú dices, tiene que ver justamente con el hecho de que oxigenas más el cerebro. Entonces, oxigenas el cerebro y baja la adrenalina que está en lo máximo. Entonces, empezamos a mirar las cosas con un poco más de tranquilidad, con un poco más de calma. Correcto. Que, aparte de la respiración, ¿qué otras cosas propone el yoga para poder compaginar ese cuerpo, mente y espíritu que tú mencionabas? Bueno, tienes las prácticas en sí, la práctica que tú haces entre lo que es físico acompañado de la respiración. Si yo hago una postura, no sé, alzar los brazos, eso quiere decir una apertura. Abro los brazos, pero también coordino con mi respiración. Inhalo, subo, exhalo, bajo. Entonces, ya no solo es un ejercicio físico, sino también es un ejercicio consciente que va de la mano con tu respiración. Tienes el tema de mantras. Los mantras son sonidos con cierta frecuencia que te ayudan a calmar. Te pongo un ejemplo, yo a veces estoy súper estresada. Pongo un mantra, escucho y voy haciendo mis actividades. Entonces, es como que me ayuda. Hay diferentes tipos de mantras, mantras de diferente tipo de frecuencia también que te ayudan a calmarte. Tienes los mandalas. Si quieres ser un poco más creativo, pintar, dibujar un mandala. No solo pintarlo, porque otra cosa es que empieces a crearlo bajo tu imaginación. Haces un círculo por aquí, empiezas a hacer simetrías. Y es diferente. Y con un propio mandala tú puedes meditar. Pongo el mandala al frente mío y lo que hago es empiezo a dibujarlo con mi mente. Desde el centro hacia afuera o desde afuera hacia adentro. ¿Ya? El yoga no empieza solo en una colchoneta, en un tatami. Yo digo, el yoga tú tienes que empezar hacia afuera. Sí, es como ahorita estoy compartiendo contigo. Tal vez me tranquilizo porque estaba nerviosa. Pero ya, o sea, el yoga es así. No solo son esas posturas. Tienes musicoterapia, tienes tantra, tienes yoga de niños, yoga de parejas, jata yoga, raja yoga, catasta. Hay infinidad de tipos de yoga, incluso decía el yoga de vino, decían por ahí, que habían esas imágenes. Como que esta versatilidad que tiene te va direccionando hacia aquella necesidad específica que puedes sentir. Cuando tú haces tus prácticas en el parque, que usualmente va gente, tal vez curiosas muchas veces, de cómo será. A veces, claro, escuchas tanto la meditación, pero no es tan fácil meditar. No. A mí me pasa con mucha frecuencia o escuchas a las personas que dices, bueno, a ver, yo empiezo a meditar. Y aunque te digan, concéntrate en tu respiración, la mente ya está pensando en otra cosa. Y claro, dices, a ver, vuelvo nuevamente a meditar. O algunos te dicen, ya me da sueño, a los tres minutos ya me quedé dormida. ¿Qué observas tú? ¿Qué necesidad ves tú en esas personas que llegan al parque cuando ustedes están trabajando en esa clase de yoga? ¿Qué buscan estas personas en ese encuentro, en esa sesión? Yo creo que la mayoría de personas buscan tranquilidad y paz, porque llegan estresadas con un montón de problemas físicos, problemas emocionales. Lo que buscan es tranquilidad y paz. En este grupo tenemos gente principiante, gente que no ha hecho nunca yoga, gente que no cree, que no, que, como tú dices, van por curiosidad. Y primero es dar el paso, ¿ok? Ya estás aquí, bienvenido. Y solo al haber dado el paso es una oportunidad para ti. ¿Sí? No para mí, sino para ellos mismos. Te diste la oportunidad de probar, experimentar y que en realidad te sirve en tu vida. Meditar no es fácil. Meditar no es... Le dejo la mente totalmente en blanco, no pienso nada. No, no es eso, no es eso, tampoco es dormirme, pero que hay gente que sí, sí lo hace, incluso también me ha pasado. Empezar desde cosas muy chiquititas, como te dije, tres respiraciones en la mañana, tres respiraciones estoy estresado, tres respiraciones en la noche y vas incrementando. Vas a buscar un espacio donde te sientas cómodo, donde te sientas un poco más tranquilo, tal vez, buscar primero ese espacio. No necesitas ponerte en flor de loto, no necesitas, a veces incluso puedes hacerlo acostado, pero lo ideal es que lo hagas sentado, cómodo, que tu espalda esté erguida. Puedes poner un colchoncito en la parte de atrás de tus glúteos y que empieces con respiraciones. Entonces, para meditar, lo que yo suelo hacer es empiezo con cinco respiraciones y ese es mi primer ciclo. Cinco respiraciones más, mi segundo ciclo, hasta que llegues a un ciclo de 25, ¿sí? Entonces, empiezas de a poquito y obviamente en la quinta respiración mi mente se fue al futuro. No lo juzgo, solo lo veo. Ah, ok, y regreso a mi conciencia. Ah, estoy en mi quinta respiración. Ya me olvidé en qué número de respiración estaba. Regreso nuevamente. Ok, empiezo nuevamente una. Entonces, es una forma, hay otra forma con los mantras. Puede ser una meditación guiada. Entonces, que alguien te guía, te dice, te lleva a un lugar bonito, te lleva a un espacio bonito. Entonces, tú empiezas con tu imaginación a llegar a ese espacio de paz, de naturaleza, que hace que te calmes. Y ahí sucede la meditación. Repito, no es poner la mente en blanco. No, es parte de mirarlo, pero no juzgarlo, nada más. Muchas veces las personas que aceptan un proceso psicológico, que aceptan ir a terapia por alguna situación que están mirando en su vida que ya no pueden controlarla, buscan además de todo el proceso de terapia, que usualmente es una vez a la semana, a veces cada 15 días o qué sé yo, buscan este tipo de alternativas como una forma de ir complementando. ¿Cómo el yoga es un complemento justamente en estos procesos terapéuticos que se pueden dar? Te voy a contar mi experiencia. Cuando yo inicié en yoga, mi maestro me decía, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué quieres aprender yoga? ¿Para qué quieres? Entonces, en ese momento mi abuelita estaba un poco delicada de salud, tenía un tumor, decía, no, yo quiero ayudarle a mi abuelita. Y la respuesta de él fue, primero ayúdate tú, toma un psicólogo y después ayudas al resto. Entonces, uno a veces piensa que no necesita del psicólogo, no necesita de nadie, porque mi vida va en orden, mi vida va perfecto, ¿no? Tengo trabajo, tengo una familia estable, todo va bien. Y ese era mi pensamiento, hasta que, wow, dije, sí, tienes razón. Entonces, en mi proceso de formación del yoga, yo tomé terapia y al inicio no sentía que necesitaba. Yo dije, no lo necesito, pero tomé la terapia y fue algo que me ayudó mucho, ¿no? Entonces, la terapia, pues, me ayudó con sus técnicas, me ayudó a ver lo que no veía o lo que no quería ver, a lo que no quería sacar. Y el yoga fue ese complemento de que, wow, o sea, aparte de eso, yo puedo trabajar también con mi mente, con otras técnicas que me ayuden a sanar. Lo que como ser humano busca es la felicidad. Pero, ¿qué es la felicidad? Te pones a pensar, para mí la felicidad es comer rico, para ti no felicidad. ¿Qué es la felicidad para ti? Y creo que esto te ayuda a la parte psicológica, a la parte del experto en psicología y la parte del yoga con todas sus otras técnicas. Y con este primer contacto que tú tuviste con el yoga, desde el ser aprendiz, de quiero aprender esas técnicas para sentirme bien, ¿cómo se hace, cómo hiciste esa transición de aprendiz, de estudiante, a poder instruir ahora y acompañar a tantas personas? Me fui enamorando de cada taller, me fui enamorando de la forma en que al final me sentía. Después de cada taller, que eran prácticamente fines de semana, sábado y domingo todo el día, salía con una energía que me como el mundo, no me importa si se me cruza el carro, el perro, si me pitan. O sea, salía con una energía de paz, de tranquilidad, de que no importa lo que pase, estoy feliz, salía feliz. Y a pesar de que tenía toda la semana en mi trabajo y todo el fin de semana estudiando, eso me llenaba. Y el compartir con gente que no te juzga, no te estoy preguntando cuál es tu historia atrás, qué es lo que tienes, simplemente lo vivo. Lo vivo, lo vivo el taller, lo experimento, lo aprendo y eso me fue enamorando taller por taller hasta tener mi certificación y ahora sí poder compartir y enseñar a otras personas. Tú nos hablabas de tantos tipos de yoga. ¿Es factible? Bueno, yo sé que se hace el trabajo con los niños pequeños. ¿Cómo se llega a ellos? ¿Es más fácil tal vez llegar a ellos que a las personas adultas, por ejemplo, que ya tienen ciertas creencias, ciertas limitaciones o como tú decías, no creen muchas veces, entonces es como que no, esto no me va a servir. ¿A quién llegas con más facilidad en ese sentido? Llego con más facilidad a los niños que a la gente adulta. Y lo he experimentado, ¿no? También hice mi certificación de yoga de niños y le daba yoga a mi abuelita. Entonces, a mi abuelita yo no le puedo decir, ¿sabe qué vamos a hacer el yoga en un tapete? Solo el hecho de hincarse o querer acostarse para ella es trágico. Entonces, no. Y a los niños es más fácil porque tú llegas un yoga con juegos. O sea, obviamente no voy a decirle inhala, te quedas así mediodía, ¿no? Y llegas a un tema de meditación diferente, ¿no? Por medio de juegos, de canciones, mira, sale el sol, baja, vemosle el sapito, vemos los animales, cosas así, ¿no? Y, ok, vamos a hacer la respiración de la abeja. ¿Cómo hace la abeja? Ah, eso te calma, eso te ayuda, ¿no? ¿Estás frustrado? ¿Estás bravo? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a buscar este espacio para ti, para que hagas la respiración de la mariposa, por ejemplo. Entonces, llegas de una forma como juego hacia el niño para que pueda, no le estás diciendo es yoga. Y a la gente adulta no le gusta el concepto de yoga porque piensa que es algo religioso. Y eso se ha pensado mucho antes, ¿no? De hecho, y pensabas que inclusive con ciertas creencias religiosas el yoga estaba totalmente opuesto y que estabas haciendo algo malo, si es que, si es que practicabas esta técnica. Exacto, sí, y me ha pasado, me ha pasado, me he dado contra la piedra porque en alguna ocasión fui a una comunidad, una comunidad que ni siquiera hace ejercicio ni nada, una comunidad de 50 personas adultas. Yo no les dije que voy a hacerles yoga, obviamente. Les dije, bueno, vamos a hacer un baile y vamos a hacer ciertos ejercicios. Y a la final, obviamente, entré con un calentamiento bailando las músicas que a ellos les gusta, lo que a ellos les atrae. Y poquito a poquito fui cambiando el estilo de la música y fuimos diciendo como que, ok, vas a cerrar los ojos, a ver, vas a respirar, vas a exhalar. Y fue una experiencia bonita, ¿no? No te dije es yoga, pero lo hicimos, ¿ya? Entonces es como también llegas a la gente de esa forma. Pero más difícil es a los adultos. Definitivamente. Comproba. Porque creo que los adultos a veces tenemos ya tantas, tantas cosas en nuestra mente que no nos damos esa oportunidad de decir, de hacer, de pensar y de sentir lo que Erika nos decía, de darnos ese espacio de conectar el cuerpo, la mente, el espíritu. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero aquí no hemos hecho ejercicios. Yo no he respirado, le he mirado a respirar nada más. Pero esa alegría, esa energía que nos transmite Erika realmente te tranquiliza. Y eso no significa que se acabaron los problemas, no significa que ya se solucionaron todas las cosas. No, no es así. Pero sí es el hecho de centrarnos un momento en tratar de tomar conciencia de nosotros mismos. Nadie da lo que no tiene. Y creo que es importante a lo que nos invitaba Erika, empezar a centrarnos en nosotros para poder abrirnos hacia los demás. El yoga como una técnica muy interesante y muy apropiada para controlar aquellos procesos que vivimos como personas y que puede ser un acompañante también en los procesos terapéuticos. Que de hecho nos decía, recuerden, haz el proceso primero y después vamos acompañando con esto. Erika, qué agradable este espacio, qué lindo lo que hemos podido compartir ahora. Quiero agradecerte muchísimo, decirte que las puertas de Psicolife están siempre abiertas para todo lo que nos quieras compartir. Y a ustedes, amigos televidentes, a invitarnos semana a semana a acompañarnos a través de Telesucesos, Canal 29. Los días viernes a las 10 y media de la mañana pueden acompañarnos en Psicolife. El repris los días domingos a las 9 y media de la mañana. Y seguirnos también a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife.se. Y mirar este programa, compartir con personas que estoy segura que siempre lo van a necesitar a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife Frankie Montenegro большos ffe mujer muy 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 y